Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algo serio, algo muy importante que debemos conocer todos. Es por eso que hemos invitado. Hablemos del Alzheimer. Exactamente. Pero principalmente de todas las actividades que lleva a cabo la Fundación León. Es por eso que tenemos una invitada el día de hoy. Exactamente. Ella es coordinadora de este programa, María Sancho Alfonso. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Ella es de Zaragoza, nos dieron cuenta. Qué lindo, qué lindo escucharte. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, en pleno, preparando todo lo que van a ser las actividades, contanos un poco. Sí, estamos con el Mes Internacional del Alzheimer. Bueno, se conmemora el día 21, que es el Día Mundial. La idea de este día es, sobre todo, concientizar sobre la problemática en todo el mundo, porque es una problemática que tenemos todos a nivel global. Y bueno, nosotros en este marco hemos hecho distintas actividades durante todo el mes y ahora se vienen las jornadas, que son unas jornadas que se llaman Hablemos de Demencia, porque nos parece muy importante este tema de que se ponga en voz de todos, o sea, que sea un tema a comentar, que se pueda hablar, porque todavía hay muchos mitos, muchos prejuicios y lamentablemente hay muchas familias que desconocen un poco cuando reciben el diagnóstico y no saben qué hacer, muchas veces ya piensan que lo mejor es aislar a la persona, cuando eso es muy contraproducente, y bueno, también se sienten muy solos. Por eso me parece muy importante que lo podamos hablar para que la gente conozca y sepa. Dicen que uno de cada ocho argentinos, ocho personas de este país, tiene Alzheimer, o que las investigaciones están dando eso. ¿No saben cómo están los estudios que poseen ustedes, las investigaciones que van realizando, o los datos estadísticos que tiene la población? Claro, son personas de más de 65 años esas estadísticas, sí. Se estima que un 1% de la población total de Argentina, igual esto va en aumento, o sea, se estima que en el 2050 va a ser el doble de personas que padezcan este tipo de dolencias o patologías, que es el Alzheimer y también otras demencias, que puede ser por otra causa, pero que al final la sintomatología es muy parecida y sobre todo, cómo afecta la enfermedad no solo a la persona, sino también a su núcleo familiar y social. Recién hablabas de que hay muchos mitos y muchas confusiones, quizás por desconocimiento, entonces esta es una muy buena alternativa para conocer más que todo. Claro, sobre todo. Y saber cómo actuar. ¿Y cómo se acompaña la familia en este proceso? Nosotros tenemos un grupo de apoyo que funciona todos los jueves en la Fundación, además, obviamente, de hacer un acompañamiento individualizado para aquellas familias que lo necesiten y que lo demanden. Claro. Pero nosotros, aparte de eso, todos los jueves tenemos un grupo de apoyo, que es un grupo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer o trasdemencias, y es un grupo que sirve mucho como sostén. Las personas aprenden también cómo aceptar el diagnóstico y también a poder tener herramientas que les ayuden a sobrellevar la carga, porque la verdad que es durísimo. Entonces, bueno, nosotros así acompañamos, además de jornadas y otro tipo de actividades que vamos haciendo a lo largo de... María, la detención temprana es lo más importante. Sí, es lo más importante. ¿Y cómo ustedes colaboran para que la gente conozca más acerca de ello y de esta detención temprana? ¿En qué tenemos que estar alertas? Claro, es muy importante por eso la concientización. Por ejemplo, nosotros con estas jornadas también pretendemos como instalar esto, ¿no? Que son las señales de alarma y cuáles no, porque también hay muchos mitos y hay muchos adultos mayores que ya te dicen yo me olvido, estoy con el alemán, que es muy típico, y luego en realidad no les pasa nada. Entonces, por eso es muy importante que la gente sepa y que acude a estas jornadas o a otras capacitaciones para saber cuáles realmente son señales de alarma para poder ir al médico lo antes posible, que tienen que ir al neurólogo. Y que se tenga un diagnóstico ya, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alarma? Y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la memoria reciente, o sea, personas que tienen dificultad para poder tener nuevos recuerdos, o sea, y te das cuenta pues en cosas muy cotidianas. Lo que pasa es que al principio también como que los síntomas son muy sutiles, entonces lo que pasa es, lo que es peligroso sobre todo es cuando un adulto mayor vive solo, porque entonces igual las familias lo ven una vez a la semana, y entonces igual no te das cuenta porque pasan así muy desapercibidos. Te das más cuenta cuando vives con esa persona. Y hablás de vivir con una persona, y recién decías que aislar a la persona que tiene Alzheimer o síntomas es contraproducente. Es fundamental el entorno familiar, ¿verdad? Es fundamental y el entorno social y mantenerse activo. Los familiares de la persona que tiene Alzheimer tienen que ir a esta charla, este encuentro que hace la Fundación León. Es muy importante porque al margen de todo ello, ese aislamiento que es el gravísimo error que cometen, ahí está el puntapié inicial de tal vez soluciones que pueden venir a futuro para el entorno familiar. Claro, y también los familiares adquieren esas herramientas que les ayudan para poder sobrellevar la carga y también para entender lo que le pasa a esa persona. Porque muchas veces también, pues como no lo entienden, queriendo hacer lo mejor para esa persona, hacen lo peor. Y bueno, estas charlas también lo que pretenden es dar como una mirada amplia. Por eso hemos invitado a profesionales de todo tipo. O sea, hay médicos, hay psicólogos, hay, está también como todo lo que tiene que ver con el sector público, para que sepamos también que es lo que ofrece el sector público, que es importante, la dirección de adultos mayores y eso. Y bueno, y también para reflexionar y para saber que, bueno, si bien podemos recibir un diagnóstico, tampoco es, o sea, se puede acompañar a la persona. Claro, claro. María, ¿cuándo van a ser, podemos recordar los lugares, cómo inscribirse, cómo se tienen que inscribir las personas? Para la inscripción tienen que acudir un poquito antes, empiezan el viernes a las 5 de la tarde, así que yo recomiendo que vengan tipo 4 y media, 4 y cuarto, para poder hacer la inscripción tranquilos. Es desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media, 9, el primer día, y el sábado será desde las 9 de la mañana hasta la 1 aproximadamente. Uy, tengo tantas dudas para que hablemos con los médicos también. Sí, con los profesionales. Hay algo que, si alguien va, tenga en cuenta, aquel que toma medicación para dormir, no hay que automedicarse, porque vienen consecuencias en la adultez, cuando uno es adulto mayor. Sí, claro, la automedicación es muy importante también todo el tema de los controles médicos. Claro. Es fundamental. ¿Qué es lo que tiene que dar el médico? Un neurólogo. Un neurólogo. Un neurólogo. Perfecto. Bueno, Aira, un abrazo a toda la gente de la Fundación León, también le digo a expert y a toda la gente de comunicación. Gracias, María, éxito, que vaya mucha gente. Eso espero. Muy amable. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a...